Buen día tengan cada uno de ustedes. Agradecemos a Dios el don de la vida, todo cuanto nos ofrece. Cada día es una nueva oportunidad para vivir en la gracia de Dios. Hoy nos llama a pensar y actuar como Él. Nos unimos en oración por todos los sacerdotes que están haciendo sus ejercicios espirituales en esta semana. Es una pausa indispensable para cargar las pilas y vivir más coherentemente como espera el Señor de nosotros. El próximo domingo también habrá otra tanda de retiros o ejercicios espirituales en el monte de oración, donde participaremos otro grupo de sacerdotes. Durante este mes se han estado sucediendo diferentes tandas en centros que están asignados. Ya saben, les pedimos que nos acompañen con sus oraciones. Oremos, Señor, Tú viniste a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo en nuestro corazón. Que esta oración nos dé el fuego de tu amor, de la fe y de la esperanza, pues sólo con estas tres virtudes teologales podremos vivir la vocación a la santidad. Sabemos, Señor, que Tú entras y nos transformas. Aumenta nuestra fe para poder amarte sobre todas todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Amén. Quiero, a modo de síntesis, compartir con ustedes el mensaje del Papa Francisco para el Domum de este año 2022. El Espíritu, dice el Papa Francisco en el mensaje para este Domum 2022, inspira a hombres y mujeres sencillos para misiones extraordinarias. Es lo que hizo con los fundadores de las obras misionales pontificias, a los que en este año se recuerda de una manera especial por la coincidencia de diversos centenarios. Mujeres y hombres que fueron testigos, y ese ha querido el Papa, inspirado por la palabra de Jesús resucitado, a sus apóstoles que sea el lema del Domum de este año, para que sean mis testigos. Hechos 1.8. La iglesia es misionera por naturaleza. Evangelizar es su identidad. Antes de subir al cielo, Jesús dejó a sus discípulos un mandato que es una llamada especial para todos los cristianos. Esto es esencial a la vida cristiana. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza para que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. En su mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones de este año, que se celebra el domingo 23 de octubre, y que ha tomado como tema las palabras de Jesús, el Papa Francisco ofrece algunas reflexiones sobre las palabras claves que describen la vida y la misión de los discípulos, para que sean mis testigos. Estas palabras, escribe el Papa, son el punto central. Jesús dice que todos los discípulos serán sus testigos y que serán constituidos tales por gracia, y la iglesia, comunidad de los discípulos de Cristo, no tiene otra misión, sino la de evangelizar el mundo, dando testimonio de Cristo. Francisco señala entonces que el uso del plural, serán testigos, indica el carácter comunitario eclesial de la llamada, y continúa. Todo bautizado está llamado a la misión en la iglesia, y bajo el mandato de iglesia, la misión, la misión, por tanto, se realiza de manera conjunta, no individualmente, en comunión con la comunidad eclesial y no por propia iniciativa. Y si hay alguno que en una situación muy particular lleva adelante la misión evangelizadora solo, él las realiza, y deberá realizarla siempre en comunión con la iglesia que lo ha enviado. Es Cristo de quien debemos dar testimonio. El Papa Francisco cita las palabras de San Pablo VI en la Evangelii Nunciandi. Evangelizar nunca es para nadie un acto individual y aislado, sino profundamente eclesial. Luego observa que los discípulos son enviados por Jesús al mundo, no solo para realizar la misión, sino también y sobre todo para vivir la misión. Los misioneros de Cristo no son enviados a comunicarse a sí mismos, a mostrar sus cualidades o sus capacidades persuasivas o sus dotes de gestión, sino que tienen el altísimo honor de ofrecer a Cristo en palabras y en acciones, anunciando a todos la buena noticia de su salvación con alegría y franqueza como los primeros apóstoles. Francisco recuerda a San Pablo VI cuando advertía que el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan, y por ello afirma que para la transmisión de la fe es fundamental el testimonio de vida evangélica de los cristianos, pero que sigue siendo necesaria el anuncio de la persona y del mensaje de Cristo. Escribe el Papa Francisco en su mensaje. En la evangelización, el ejemplo de vida cristiana y el anuncio de Cristo van juntos. Uno sirve al otro, son dos pulmones con los que debe respirar toda comunidad para ser misionera. Este testimonio completo, coherente y gozoso de Cristo será ciertamente la fuerza de atracción para el crecimiento de la iglesia, incluso en el tercer milenio en el tercer milenio en que estamos. Exhorto, por tanto, a todos a retomar la valentía, la franqueza, esa parecía de los primeros cristianos para testimoniar a Cristo con palabras y obras en cada ámbito de la vida, hasta los confines de la tierra. La misión confiada a los discípulos tiene un carácter universal. Desde Jerusalén se extiende hasta los confines de la tierra. Y Francisco hace una aclaración. No son enviados a hacer proselitismo, sino a anunciar el cristiano no hace proselitismo. Son la imagen de la iglesia en salida. A causa de la persecución en Jerusalén, los primeros cristianos se dispersaron y anunciaron a Cristo por todas partes, señala el Papa y continúa. Algo parecido sucede también en nuestro tiempo. A causa de las persecuciones religiosas y situaciones, la guerra y violencia, muchos cristianos se han visto obligados a huir de su tierra hacia otros países. Estamos agradecidos por estos hermanos y hermanas que no se cierran en el sufrimiento, sino que dan testimonio de Cristo y del amor de Dios en los países que los acogen. Ir hasta los confines de la tierra, escribe el Papa. La iglesia de Cristo era, es y será siempre en salida hacia nuevos horizontes geográficos, sociales, existenciales, hacia lugares y situaciones humanas, límites. Para dar testimonio de Cristo y de su amor a todos los hombres y las mujeres de cada pueblo, de cada cultura y condición social. En este sentido, la misión también será siempre misio adyentes, como nos ha enseñado el Concilio Vaticano II, porque la iglesia siempre debe ir más lejos, más allá de sus propios confines para anunciar el amor de Cristo a todos. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Ante una responsabilidad tan grande, Jesús también promete a sus seguidores la gracia para triunfar. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza. Sin el Espíritu, ningún cristiano podrá dar pleno testimonio de Cristo. Por eso, todo discípulo misionero de Cristo está llamado a reconocer la importancia fundamental de la acción del Espíritu, a vivir con Él en lo cotidiano y recibir constantemente su fuerza y su inspiración. Es más, especialmente cuando nos sintamos cansados, desanimados, perdidos, acordémonos de acudir al Espíritu Santo en la oración, que quiero decirlo una vez más, tiene un papel fundamental en la vida misionera para dejarnos reconfortar y fortalecer por Él, fuente divina e inextinguible de nuevas energías y de la alegría de compartir la vida de Cristo con los demás. El Santo Padre concluye su mensaje de este año 2022 diciéndonos, queridos hermanos y hermanas, sigo soñando con una iglesia totalmente misionera y una estación de la acción misionera en las comunidades cristianas. Y repito, el deseo de Moisés para el pueblo de Dios en camino. Ojalá todo el pueblo de Dios profetizara. Números 11, 29. Sí, ojalá todos nosotros fuéramos en la iglesia lo que ya somos en virtud del bautismo, profetas, testigos y misioneros del Señor, con la fuerza del Espíritu Santo y hasta los confines de la tierra. María, reina de las misiones, ruega por nosotros. Queridos hermanos y hermanas, todos somos llamados a anunciar a Jesucristo con nuestras vidas, palabras y obras. Somos testigos de lo que hemos vivido. Hagamos partícipe a otros. Por otra parte, quiero compartir con ustedes la palabra de Dios correspondiente a este día. Hemos venido a traer fuego a la tierra. Cristo, cuando se hizo hombre, comenzó un bautismo. Cristo, quiso sumergirse dentro de la humanidad para que nosotros pudiéramos ser sumergidos en la vida divina. Y lo hizo hasta el fondo de lo que significa ser uno de nosotros. Se adentró incluso en la realidad del sufrimiento, del abandono y de la muerte. ¿Por qué Cristo quiso entrar en nuestra vida? Dentro de su corazón ardía un fuego que no se puede apagar. Su corazón se compadeció de nuestra sed de amor, del verdadero amor. Y no solo nos amó hasta el fin, sino que nos invita a amar como Él nos ha amado. El fuego que lleva dentro le mueve ardientemente a transmitirlo. En el fuego hay luz y calor, pero también hay riesgos, porque el fuego transforma todo aquello que toca. El verdadero amor cambia la vida y esto a veces nos puede causar miedo. ¿Estamos nosotros divididos por dentro? ¿Qué cosa tememos perder? ¿Acaso perdemos algo si tenemos a Cristo? Él es nuestro tesoro. Él lo es todo para nosotros. Si acaso el amor nos lleva a alejar esto o aquello, en el fondo está abriendo espacios para llenar nuestra vida. La palabra del Señor, ayer como hoy, provoca siempre una división. La palabra de Dios divide siempre. Provoca una división entre quien la acoge y quien la rechaza. A veces también en nuestro corazón se enciende un contraste interior. Esto sucede cuando advertimos la fascinación, la belleza y la verdad de las palabras de Jesús. Pero al mismo tiempo las rechazamos porque nos cuestionan, nos ponen en dificultad y nos cuesta demasiado observarlas. Jesús es el Señor. Nadie habla como Él. Solo Él tiene palabras de misericordia que pueden curar las heridas de nuestro corazón. Solo Él tiene palabras de vida eterna. La palabra de Cristo es poderosa. No tiene el poder del mundo, sino el poder de Dios que es fuerte en la humildad, también en la debilidad. Su poder es el del amor. Este es el poder de la palabra de Dios, un amor que no conoce confines, un amor que nos hace amar a los demás antes que a nosotros mismos. Nos chocan las palabras de Jesús, tanto que incluso pareciera que algunos traductores hasta lo hacen lo imposible por suavizarla, como pretendiendo decir que el Señor no quiso decir lo que se entiende, sino otra cosa, algo más benigna y tolerante. Él vino para separar con el fuego. ¿Separar qué? El bien del mal, lo justo de lo injusto. En este sentido, vino a dividir, a poner en crisis, pero de modo saludable, la vida de sus discípulos, destruyendo las fáciles ilusiones de cuantos creen poder conjugar la vida cristiana y la mundanidad. La vida cristiana y las componentes de este tipo, las prácticas religiosas y las actitudes contra el prójimo. Basta ser bueno. No hacer daño a nadie para estar en la senda correcta. El mundo está repleto de esta clase de gente que aparentemente no hacen daño a nadie ni se meten con nadie. Y entonces, aparentemente, sería muy difícil poderlos acusar de algo. Pero es tan cierto que son inocentes, como decía Gandhi, lo más atroz de las cosas malas, de la gente mala, es el silencio de la gente buena. ¿Cuántas situaciones podemos observar en nuestro país que están malas, que son injustas y que afectan a los más desvalidos y nadie dice nada? El silencio es cómplice de los buenos que prefieren mantenerse al margen mientras parecía no le importaba nada. ¿Cuántos de nosotros, de estos casos tenemos hoy en nuestras propias vidas, en los que vamos dejando crecer la maldad y el error como un cáncer sin intervenir, simplemente para no herir susceptibilidades o no ganarnos la enemistad de los poderosos e influyentes? He venido a encender fuego en el mundo y cómo querría que ya estuviera ardiendo. Muchos prefieren callar y aguantar, incubando la idea de que, de este modo, con el tiempo, el pecador, el malo, el errado, el ambicioso, el orgulloso, el vanidoso, el lujurioso, habrán y habrán de cambiar dándose cuenta de su error y enmendándose. ¿Fue esta la actitud de Jesús? ¿Es esto lo que nos manda Jesús? No, ni en mil años volvamos a leer los versículos sobre los que estamos meditando. Jesús no quiere unos tibios, cobardes, incapaces de manifestar la verdad y de actuar en su defensa. Esto no tiene por qué implicar violencia, y lo digo de una vez para que crean que la estamos promoviendo o proponiendo. No, Señor, Jesús se mantuvo firme en la prédica de la Buena Nueva que vino a darnos a conocer por voluntad de su Padre. Y lo hizo hasta morir por esta causa, porque lo hizo por amor. Todo lo que hace Dios por nosotros y lo que hace Jesús es por amor. Hasta el extremo de morir en cumplimiento de su misión. Ese es el camino que Jesús nos propone y es el camino que debemos seguir. No se trata de escondernos como gallinas y aceptar todo cuanto nos dicen. Hemos de manifestarnos pacíficamente, pero con firmeza. Esta es la única forma de enfrentar el mal, la mentira, la corrupción, el engaño y el abuso. He venido a encender fuego en el mundo y como querría que ya estuviera ardiendo. ¿Creen que he venido a traer paz a la tierra? Pues les digo que no, sino división. Jesús quiere que entendamos este propósito y es por eso que su impaciencia. Él sabe que en la medida en que entendamos su mensaje y nos propongamos extenderlo por todo el planeta, como es nuestra misión, encontraremos oposición y entonces el mundo arderá. No por obra nuestra, sino nuestros opositores. Queridos hermanos, el amor nos conduce a la verdad y la justicia y a la vida por sobre todo. El amor encuentra oposición en la mentira, en la maldad, en la soberbia, en la ambición, en la avaricia, en el egoísmo, en el donismo, en la acumulación de riquezas, en el consumismo, en la esclavitud, en el maligno, en el príncipe de este mundo. Digamos con mucha fe, Jesús, te pido que me des la madurez, la coherencia y el coraje para nunca tener miedo a la vida. Sé que nunca te alejas de lo que permites, aunque a veces no me guste o no lo entienda. Con tu gracia podré seguirte en todas las circunstancias de la vida, pero humildemente te suplico, me des la fuerza de voluntad que necesito para hacerte siempre fiel. Que el Espíritu del Señor encienda cada día en nosotros ese fuego que trajo Jesús. Buen día tengan cada uno de ustedes.